Hola Peter. Ah, hola Roney. Oye, ¿tienes novia? Ah, bueno, sí, sí tengo, se llama Mary Haney, vivimos muy bien, hasta tengo una hija. Oh vaya, felicidades. Gracias, y porque la pregunta, espera no me digas que. ¿Te gusta a Judy? ¿Qué, qué? No, 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 no es lo que piensas. No te hagas, sé que te gusta, ahí viene, le diré lo que sientes. No, 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 no. Oye Judy, te quiero decirte algo. A ver, ¿qué es? ¿Te gusta a Roney? ¿Qué? Judy, no le creas, no. No se hagan los dos, ustedes estuvieron hablando ayer, así que, confíense sus sentimientos. Peter, yo yo solo quería ser amiga de él, nada más. Cierto ya te lo dije. Sí como no, los estaré observando. Esto me pareció incómodo, mejor me voy. Yo mejor me voy a la mierda. Ja 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 ja. Estos dos en un futuro se harán novios. Estos dos en un futuro se harán novios.